Vamos a ir a la mejor entrevista, esto que repasamos, con las entrevistas que más me llevan la atención, siempre digo que lo de mejores es totalmente subjetivo, pero son entrevistas que alguna vez me crucé, vi y como que quiero compartirles, che mirá lo que pasó acá. Memorables. Memorables, exactamente. En este caso quería hacer la mejor entrevista de David Viñas. David Viñas es un intelectual argentino que nació el 28 de julio de 1927 y murió el 10 de marzo del 2011. Alguien que de alguna manera fue muy influyente en el círculo de intelectuales, donde siempre estuvo de alguna manera intercambiando o discutiendo con su tiempo, con su época y con los intelectuales que fueron pasando. Alguien que no se manifestaba como gorila, sino como contrera, alguien que estuvo muy ligado a la izquierda y cuando estuvo la relación cubana fue a ver lo que era la experiencia de Cuba, de hecho fue nombrado como alguien dentro de lo que era el gobierno en la parte más cultural. Después en la dictadura se tuvo que exiliar, tuvo hijos desaparecidos. Estuvo muy mezclado con la política de los últimos tiempos, siempre desde el lugar de intelectual, ¿no? Fue invitado a participar de Carta Abierta y no quiso. De alguna manera alguien que siempre invitaba a reflexionar. Fue el primero que tuvo un libro acerca de los años 20 y el tema de la Patagonia rebelde, para de alguna manera contarlo, un poco para graficarlo. En este caso es un programa que se llama Los Siete Locos que se emitía en la TV Pública en esa época ATC, que de alguna manera invitaba a hablar de libros. Y en este caso era un programa donde estaban invitados varios intelectuales, entre ellos Pacho Dórez, que habló el otro día de Walas del Masacre, que lo atendió al de Chiquito, Beatriz Arlo, que también estaba ahí, y otros intelectuales muy conocidos entre el mundo intelectual, pero no con tanto el renombre como estos que te cuento y ya sabes quiénes son. Vamos a ver cómo arranca, porque de ese contenido original hay poco subido a YouTube, sobre todo esta parte. Entonces veamos cómo arranca donde él... ¿Viste cuando decís hoy me levanté re loco? Bueno, esa onda. Bueno, así arranca su intervención en él en ese programa. Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda, no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales e intelectuales, fundamentalmente, intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva, por lo menos... Pero no creo haber invitado a gente sumisa. No, no, pero estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios, confieso me siento un poco intimidado. Bueno, intelectuales y políticas, es lógico que... Si no, desde ya, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista, yo estoy dando el mío, y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia, o por lo menos subrayar mi punto de vista, sobre todo en un lugar que se llama Los Siete Locos. Curiosamente, la escenografía de este lugar, que son seis, tienen todas las cabezas cortadas, me parece especialmente significativo. Están decapitados en un lugar que se llama Los Siete Locos, que si por algo se caracteriza la locura, es fundamentalmente no es una enfermedad de los pies, sino una enfermedad de la cabeza. Y han sido excluidos sistemáticamente, incluso un cierto elemento, que son todas parejas, y parejas heterosexuales. Yo, que participo intensamente de la homosexualidad, me siento excluido. Digo, para seguir... Además me imaginé que en un espacio que yo conduzco sintieras todo eso. Siempre hemos tenido aspecto... Y si ya, pero evidentemente que es una... Digo, con toda la consideración que me parece la escenografía. Pero creo que esto es una decisión, esta decapitación sistemática de todas estas parejas heterosexuales, insisto, que aparecen leyendo o induciendo en materia educacional a ese niño que además se está tapado. Arrancó tranqui. Arrancó con todo. La conductora que ahí le estaba hablando, la conductora de Los Siete Locos, que es Cristina Mucci. Esto es, entró a los 90, creo. Y los invitados son Pacho Donel, María Sáenz Quesada, Marta Mercader, Luis Gregorich, Beatriz Arlo y David Viñas, no soy de quien estaba hablando. Él empieza a hablar así, la ves a Arlo que mira, todos miran, y fíjate ahora cuando empieza a hablar, ¿qué hace Arlo? Mirá, mirá este momento. Estados Unidos, el encuentro entre viejos oficiales del norte, los azules y viejos oficiales del sur, los grises, ¿sí? Se reconciliaron después de muchos años del 65 que terminó la guerra civil de Estados Unidos. Significativamente no había ningún negro. La guerra civil se había hecho para liberar a los negros, y el cálculo es que en esa guerra civil de los Estados Unidos murieron 500 mil negros. Quiero decir que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios, están iludidos los negros. No. Sí. Y por último, hablando de... Perdón, David, pero a mí me... La señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que se pare y se vaya del programa. Yo también le tengo mucho respeto, por eso me llama la atención que no tenga esta reciprocidad. Yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia del mensaje. No te vayas, Beatriz, espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente si no tienes problemas. Porque realmente creo que podés aportar. Digo, si no son monopolios del uso de la palabra. No, de ninguna manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio. Y no, pero yo esperé que se me concediera, por eso estoy diciendo, que no se ha definido ni qué es ser intelectual, ni qué es realmente la política. Recordaba... Se levantó y se fue. Sí, se levantó y se fue. No dijo nada. Entendés cómo es que, ah, esto se va a hacer mucho, ya va a montar. Esto es demasiado. Pero, pero, ¿está diciendo algo muy fuerte? No, yo creo que... Contra ello. No, no, yo creo que le dijo, ah, está en una, me voy de acá porque esto no tiene nada que ver y más que nada eso. Pero lo loco es el silencio de todos. Nadie dice como nada, ¿viste? Como... Es la conductora solamente dice, che, bueno... Sí. Y estaba como muy molesto porque había muchos funcionarios políticos o exfuncionarios. Y eso a él no le gustaba, le parecía que intelectuales y funcionarios políticos no eran tan compatibles. Claro. Esta parte es gloriosa porque Pacho Donel toma la palabra y mira lo que pasa. Yo confieso que no me reconozco en intelectual con el doctor Benemérito, exfuncionario entre radical y bienemista y así siguiendo. No me reconozco. Entonces quiero marcar determinados límites. De eso se trata. Es la práctica crítica, las discrepancias, el punto de partida de la negatividad, lo que define un intelectual. En este país... Estamos tratando de ver acá y vamos a conducir... Yo me... yo este... respeto absolutamente lo que dice Viña porque... Discrepa. No, no. Respeto. 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 Yo no termino de respeto. No me confieso. Bueno, me parece muy bien. Yo respeto absolutamente lo que me parece bien. No estoy muy de acuerdo con que usted se refiera muy despectivamente a Frondizi. Me parece que Frondizi es un presidente de absolutamente... Sí, terminó funcionario de la gente, de la gente de MUM. Pero Frondizi es un hombre que marcó... Habló de Arturo, eh. ...un rumbo a la democracia argentina, un hombre con errores, con defectos, pues un hombre que creo que la democracia argentina... Sin duda, eso la democracia implica eso, la reconciliación, doctor. Y yo lamento mucho que la señora Beatriz Arlo, que me parece una persona de enorme significación dentro de la cultura argentina, a pesar de estar en otro... A pesar de que se ha referido... Digo, sobre todo cuando se era peronista se termina escribiéndole el diario de los mitres. Pero este... Eso es la reconciliación. Un nuevo venido cuando arranca y le dice... Discrepa. Sí, 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 sí. Ellos querían pelear hasta el costo. Lo que pasa es que él, evidentemente, está fuera del sistema y todo el resto está dentro del sistema. Y ya lo ves como están todos vestidos de traje y él no está de traje. Y le dice el señor funcionario a Pachodone. Recordemos que Pachodone fue un funcionario de Benvenimista. Ahí estamos entrando ya, creo que en época de la Alianza, de discutir el recambio. Pero nada, estaba en una... Y acá, bueno, justamente habla de la Alianza. La Alianza, estoy hablando de... El freipazo de recaerismo de la Rúa Chacho Álvarez. Y veamos cómo sigue. ¿De copa? Mirá lo que dice. La cual se pueden agregar, se pueden agregar otras personas, se puede agregar a Haroldo Conti, se puede agregar a Francisco Urono, se pueden agregar otros. Tenemos un enorme respeto. Pero yo creo que también podemos conversar de la Alianza. Me parece que la Alianza es un tema suficientemente importante como para que también sea un tema del cual podemos hablar, ¿no? ¿Cierto? Además, no solo la Alianza... En ese sentido, para terminar esto, yo diría que realmente me gustaría saber cómo evoluciona. Creo que es un planteo inteligente e importante en términos electorales. No sé cómo evolucionar en el futuro. Creo que las Alianzas, los encuentros son difíciles. Y no sé cómo va a evolucionar en el futuro. Usted vivió mucho tiempo en España, doctor, ¿no? Sí, doctor. ¿Sabe cómo, recuerda usted cómo se llama ese tipo de cosas que usted llama la Alianza y conversaciones? Pasteleo. Ellos son la Alianza. ¿Usted no está en el Pasteleo? Usted le está diciendo Pasteleo a la Alianza. A quien le caiga el sallo que se lo ponga. No, no estoy en la Alianza. Es puramente electoralista, fíjese usted. Si usted me dice una idea central en esta Alianza del prepaso, del prepaso, que sea realmente significativa y que se vea incluso los albiches en la calle, yo me saco el sombrero. Yo lo que te pediría, realmente lo que no entiendo es una cosa. Si estamos tratando de tirar propuestas, ¿cuál sería la propuesta? Y las propuestas mías son estas, mis discrepancias. ¿Discrepancias? Yo he pedido precisamente, mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad, ¿sí? Discrepo profundamente con todas las partes. Los planteos que se han hecho aquí, lo estoy señalando esto. Es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar. ¡Oh! Ahí tenés. ¿Viste? Ahí tenés. Decir no es empezar a pensar. Sí, discrepo con lo del lavarropas. Y se calla la boca. No, pero aparte dice electoralista. Y me parece que de alguna manera es parecido con lo que pasó con Alberto. Digo, uniones que de alguna manera sirven para ganar elecciones, pero después, en lo profundo, no funcionan del todo. Bueno, pero en su trabajo es ser intelectual y pensar su tiempo. O sea, mal no estuvo en el previo, ¿no? No, y ha pasado lo que fue Cambiemos. Cualquier coalición así. No, pero era la discrepancia como punto de partida. ¡Vamos, boca, boca! ¡Voca, boca! Era esto no, vamos a otra cosa. Algunos se preguntaban, ¿a dónde vamos? Pero claro, es el punto de partida. Ahí dice Luis Gregorich, que es el otro intelectual que estaba. Bueno, empieza, dice, para vos también hay. No, para vos también hay, dale, trae, vení, vení. El intelectual es el hombre que custodia valores esenciales y que los traiciona si se acopla a políticas del momento. Se peina. Y después una concepción que, pienso yo, está más cerca de lo que plantea Viñas, de un intelectual más comprometido, más crítico, y que vive su momento y que tiene esta concepción algo que ver con la idea de intelectual orgánico. ¿Me permite, Gregorich? Sí. ¿Usted se acuerda de una reunión en la calle Corrientes, Casa Esquina, Emeralda, en agosto del 73, en un subterráneo que era una confitería? ¿Usted se acuerda? ¿Qué me dijo en esa oportunidad? Homestamente, no, si me lo hace... Usted se declaró explícitamente peronista. ¿Sí? ¿Recuerda? No. No recuerda, o lo se lo hago recordar yo. Confieso... Y oportunamente, en ese momento, el peronismo estaba en alza. Debo decir que nunca... Posteriormente, usted se convirtió en funcionario radical cuando el radicalismo estaba en alza. Eso no se llama autocrítica, sino se llama oportunismo. Es decir, un modelo de intelectual en la cocina. No le acepto, no le acepto de ningún modo lo que usted dice. No me lo acepto. No le acepto de ningún modo lo que usted me dice. Además, es totalmente inexacto. Sin duda. Que yo me haya declarado peronista, jamás, jamás fue así. Sí, el hecho de que haya sido funcionario, de que lo sea, no constituye ningún pecado en sí mismo. Desde ya, pecado genial. No es ningún pecado. Usted se puede cometer un pecado mortal. Es el avión de relato salvaje. Como que todos tienen algo, ¿no? Tremendo. Hay, y habló una de la señora y dijo, me permite, señora, me permite, señora, por favor, me llamo. Hay muchos intelectuales que no les gusta y que prefieren tener la actitud de la crítica permanente y exclusiva. Y es una actitud absolutamente válida, como creo yo, y me disculpará quien esté en contra, que es válido aceptar las reglas del juego de la política de todos los tiempos, en las cuales uno no tiene ni toda la verdad, ni toda la posibilidad de hacer lo que le gusta, sino lo que puede con la mejor voluntad y, por supuesto, con límites éticos, que creo que quienes estamos acá tenemos. Lo otro es, bueno, es decir, yo lo acepto porque yo no puedo hacer todo lo mío, es otra que tú. Y también la han tenido muchos intelectuales en la historia. ¿Me permite, señora? Sí. Mire, yo he leído cosas suyas con mucha atención. Me parece un libro excelente, su trabajo, Saulo Centacero. Usted es la autora, ¿no es cierto? Sí, sí. Digo, porque a veces su doble apellido confieso que me intimida bastante. Pero acabo de leer, después de leer ese libro, con bastante tiempo, conciente entre uno y otro, un prólogo a crónicas de viaje de Eduarda Mancilla de García. Así como me pareció excepcional su libro, Saulo Centacero, y aprovecho esta oportunidad para subrayar este saludo, me pareció lamentable el prólogo a Recuerdos de Viaje. Entre otras cosas, porque usted elude, entre otras minucias, las opiniones que tiene Eduarda Mancilla de García sobre los índios norteamericanos y sobre los índios argentinos. Así como se enternece con los índios norteamericanos, cuando habla de los ranqueles, explícitamente, en Pablo o la vida en la Pampa, dice que los ranqueles, entre otras cosas, tenían muy mal olor. Quiero decirle, ¿qué ha tenido usted en el orden, digo, que lo que estoy haciendo, reconociendo sus méritos y señalando sus deméritos? No, 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 es increíble. Es un punchline total. No, es increíble. Encima le muestra la delicina. No, no, no. Se acordó de los ranqueles, ¿entendés? Entró, sí, claro. Lo que pasa es que se sintió como dijo, acá son todos funcionarios, son todos clase alta, son todos oligárquicos, se mierda todo, básicamente. Yo quiero hacer una pregunta. Esto en el momento que sale en vivo, ¿cómo queda, David? ¿Queda bien ante la opinión pública? Porque el juego de cámaras es con él. De golpe el protagonista es él. Sí, pero si tenés un protagonista así, no te vas. El que está un poco más enojado es él. La gente que miraba esto en ese momento. No sé, porque era un programa que no tenía, o sea, imagínate que es un programa sobre libros, en TV pública, creo que los días a los sábados a la noche. Claro. Como que no tenía una centralidad, entonces... No, era como algo tranqui, en teoría. Y de repente se picó. Lo que pasa es que me parece que eran todos del establishment y él parece que es más contracultura. Sí, era más transaider. Claro. Tiene el bigotito amarillo, ¿sabes cómo le daba? Ese de pucho, ¿no? Sí. Vamos al final donde... O sea, parece que... Ya nadie quiere hablar, me imagino. Nadie se anima. Ya está, pero fijate cuando... Le preguntan a él lo que dice. Perdón, bien Sarlo en irse. No, Sarlo dijo de eso, de esto, ya lo dijo. O sea, voy a llegar de acá a la China. Ya le dijo, yo me levanto, me voy. El Sarlo. Leyó mi libro y mi prólogo. Me voy. No, Sarlo no es ninguna. Ya le dijo, yo de esto me voy, no voy a pasar parte. Y arrancó antes que arranque. Avalga la redundancia. Veamos la última parte de esta entrevista. David, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que...? Les hago una pregunta. No, no, porque me suena a interrogatorio policial. No, 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 no. No puede ser, no, no. Yo quiero preguntar... No, él habla de oportunismo. Y acá no es oportunismo tomar un programa de televisión y no hacer crítica, sino golpes de efecto. David, yo te preguntaría dos cosas y no es interrogatorio. Yo le digo, no me niego a que me interroga. No, 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 quiero preguntar qué es lo que lo satisface. Porque eso sí me parece muy grave. Salimos del campo intelectual y estamos en el campo no policial, de los bomberos. No, no, estoy preguntando qué es lo que lo satisface a ustedes de esto, digamos. ¿Qué es lo que lo satisface de haber generado esta...? Verificar cuáles son las posiciones de los intelectuales en este país. Ay, me levanté de loco. Aproveché y lo psicoanalizó. Un aplauso para... Bueno, ahí decían, no me gusta que alguien sea tan vehemente, ante mucha gente no queda bien. Eso me pasa. No sé si está... Yo no entiendo si solamente es vehemencia, pero tiene contenido y tiene sustancia. Entonces es distinto porque vos con vehemencia y con argumentos y estás planteándonos... Y de alguna manera, para que entiendas, hay toda una línea entre los intelectuales en... Si vos sos intelectual, o como el artista también, que también hay ahí una cosa, ¿participás o no de ser funcionario, de ser parte de un gobierno o no? Hay dos... Hay una biblioteca por acá, una biblioteca por allá que dice, no, si vos sos intelectual no podés. Claro, te estás vendiendo un poco. Estás vendiendo, porque vos tenés que ser el de afuera, el que analice, en todo el caso, que corre la agenda. Y él lo que le dice es, vos, vos y vos, traicionaron lo que nosotros somos de alguna manera, ¿viste? Y se ve que, no sé si tuvo oportunidad, te calculo que sí, o por ahí le dio en el ámbito que justo combinaron, y dijo, esta era mía. O sea, porque estuvo fácil. Sabía que llegaban, porque le había leído hasta el prólogo a la otra mujer. Claro, entendés, como que se preparó. Entonces me parece que, de alguna manera, no es solamente gritar, no es por gritar, digo, hay una confrontación. Parece que justamente pasa eso, al ser tan vehemente y al ser tan al frente, el resto lo que hace. Claro, pero digo, había una carita de disfrute, y al final había una carita de disfrute. Puede ser. Y O'Donnell, a lo último, lo psicoanalizó, ¿viste? ¿Cuál es su disfrute acá? Está bien, bueno, pero me parece que habla de todo, digo. Habla de que no podés, si sos funcionario, un intelectual funcionario, no está bueno. Habla en contra de las coaliciones políticas que dicen que no sirven más que para una elección. Habla a favor de los pueblos originarios. Me parece que tiró por todos lados, pero con contenido. Sí, sí, sí. Total. No, me hace ruido el espectador común, que de golpe al ver esto, se termina posicionando. Ah, bueno, sí. En lugares que sí estén en contra de los indios. Bueno, ese es otro tema. El tono también habla, ¿no? No solamente el fondo, sino el formato. Pero bueno, me pareció... Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Muy buena. Total. Total, total. No, con esta canción y hasta que llegamos, justo se nos fue charlando y veremos mañana que es un día color. Mañana es un día color. Pero vos también la agarrás justo cuando sacó el boleto. No, estabas pensando que a vos yo te quería decir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no.